Muñequita linda de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí Dime si me quieres como yo te quiero, si de mí te acuerdas como yo de ti Y a veces se escucha un eco divino que oído en la brisa parecer decir Yo te quiero mucho, 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 mucho Tanto como entonces, siempre estás a morir Ya no estás más a mi lado corazón, y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, y adorarte para mi fue religión Y en tus besos yo encontraba, el calor que tú me dabas, la razón de mi pasión Es la historia de un amor como un hoyo igual Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor, sin tu amor no viví Ya no estás más a mi lado corazón, y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Noche de rondas Noche de rondas Qué triste pasas Qué triste cruzas Qué triste cruzas Por mi balcón Noche de rondas Cómo me llenas Cómo me llenas Cómo lastimas Cómo lastimas Cómo lastimas Cómo lastimas Mi corazón Luna Luna que se quiebra Sobre las tinieblas De mi soleta Amor Dime si esta noche tú te vas de ronda, como ella se fue, ¿con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero, de tanto esperar, que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena y me acaban con llorar. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu calor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras tu presencia en mi existir, bastaría con abrazarte y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, ya no tengo vanidad, de mi vida voy tan bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. ¡Suscríbete al canal!